Ay Dios mío, mamá partió la botella, está goteando por todo el avión, huele a licor, mamá qué has hecho, mire el olor a licor Mira, se me rompió la botella, yo no puedo creer esto, está la gente entrando al avión Esto está todo mojado Mamá se cortó el dedo, mamá quiere otra botella, mamá quiere conseguir otra botella, mamá está en sangre Tiene el dedo en sangre, estamos en guerra, estamos en caos ahora mismo Yo le llevaba esa botella a estancito para que tuviera su... ¿Qué es lo que pasó con la botella, mamá, cuál fue el problema? Es muy frágil y cuando yo la puse en el piso para meter la maleta... La reventaste al piso La reventé, yo no sabía que era tan delicada